Venta de jaulas de 4 y 5 pisos, modelo BIC en alambre galvanizado, número 10, 12, 14, grueso resistente, con accesorios en plancha galvanizada, contamos con 10 gotas, cosa para su comida, para su agua, contamos con las forrajeras para el pasto, las estercoleras para el guano y el tubo de PVC con sistema de recolección de orina. Cada jaula alberga 6 a 8 reproductores, 6 mejorados, 8 son de raza pequeña o 12 cuyes de engorde, siendo el de 4 para hasta 48 cuyes y el de 5 hasta 60. Medida 1 metro de largo, 60 de ancho, 1 metro 87 de alto, el de 5, 1 metro 60 de alto, el de 4. Vista lateral del modelo de 5 pisos con detalle de los botas y de las forrajeras en plancha galvanizada. Acá tenemos la vista frontal, detalle de estercolera, de los recipientes botas y de las forrajeras. Detalle de los pisos del hambre galvanizado. Se ubican en los olivos, en la manzana 119, lote 6, el asentamiento humano de Enrique Mía, tenemos disponibilidad para entrega inmediata, capacitación gratuita sobre la crianza de cuyes, con prácticas de sanidad, con la compra. RPC 944-250-224, RPM 961-619268, nos encuentra en Google como Granja, Camero o en la página web SomosCuyPerú.com, canal YouTube Somos Cuy Perú.